Hola a todos, en esta ocasión te enseño a cómo hacer una página layout con CrossRT Compact, que es uno de los tantos programas para hacer Scrapbook digital. Más adelante te estaré explicando detalladamente cada una de las funciones básicas del programa, la cual es gratis y para descargarlo tendrán que registrarse. Paso 1. Al abrir el programa CrossRT, nos aparecerá esta ventana. Luego, haz clic en Choose a Template. Escoge el proyecto Scrapbook Page. Escoge el kit Valentine 2012. Este DigiKit o kit digital tendrán que descargarlo. Haz clic en OK. Paso 2. Nos aparecen en pantalla estas imágenes relacionadas con el tema de San Valentín, con sus respectivos botones que le había mencionado en el video anterior. Paso 3. Ahora haz clic en Folders y clic en Acts. A continuación, busca la carpeta donde está guardada la imagen que quieres agregar. Luego, clickeas en Abrir. Paso 3. Ahora arrastra la imagen a la página escolar. Paso 3. Ahora arrastra la imagen a la página escolar. Paso 3. Ahora arrastra la imagen a la página escolar. Paso 3. Ahora arrastra la imagen a la página escolar. Paso 4. Después, haz clic en este icono de imagen y espera que aparezca el cuadro de la foto. Ahora le cambias el tamaño y acomoda la imagen y listo. Paso 4. Ahora arrastra la imagen a la página escolar. Paso 4. Ahora arrastra la imagen a la página escolar. Ya tenemos casi armado nuestra sencilla página scrapbook. Si quieres agregarle algo más te vas a estos botones. Embedishment. Es para agregar más elementos decorativos. Background es para cambiarle el fondo. Friends es para marco de fotos. Materials es para agregarle otro papel o combinarlo con otros elementos. Leathers y layout son plantillas o página scrap ya prediseñada. En este caso solo le agrego este corazón. Lo arrastro y le cambio el tamaño. Ahora lo copio y le pego varias veces. Luego lo sombreo. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 Otra opción para hacer su propia página es la siguiente. Paso 1. Ahora te vas al menú File. Opción New. New from start to wizard. Opción Plan Projects. Proyecto Scrap Boot Page. Tamaño 12x12. Escoger el Kit Valentine 2012. Haz clic en Add DigiKit y botón Done. Paso 2. Al aparecer en pantalla estas imágenes, ahora haz clic en Background para ponerle el fondo a la página. Ahora le agregas este corazón y después el Frame. Y le cambias el tamaño. A continuación, cámbiale el color a los corazones. Paso 3. Paso 3. Paso 4. Ahora haz clic en Photos. Para insertar una foto y haz clic en Add. Escoger la imagen y Abrir. Arrastra la imagen. Le cambias el tamaño y acomoda. Paso 4 Ahora le agrego otros elementos para darle un toque a ella Lo acomodo, le cambio el tamaño y al lazo le cambio el color a una olita ¿Por qué hay un toque? Gracias por ver el video. Finalmente le agrego un título para darle un toque a la página, aunque ustedes también pueden cambiarle el estilo que más les guste e incluso pueden agregarle otros elementos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro próximo video. Bye. Gracias por ver el video.